Bueno, como no querésimos pasarnos de tiempo, pues vamos a hacer un par de ellas más y terminamos. A mí siempre me gusta decir que cuando estamos en una situación como esta, en la que la gente está escuchando, hay toques que se prestan más a escuchar y otros que se prestan más a ser oídos para ver a una pareja como esta bailar. Yo creo que los toques más bonitos para escuchar que tenemos son los toques de misa, toques en los que uno simplemente está deleitándose con el toque del tamborilero. Les voy a tocar algo que ha ido un poco evolucionando hacia diferentes partes de la misa, de la vida del pueblo, como era, es una acción de gracias que la podemos encontrar como pasacalles de mayordomía en Villanueva del Conde, como ofertorio en las casas del conde y como acción de gracias como yo se la voy a tocar ahora. Gracias. 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 Perdón, si me he olvidado una cosa. Aunque Alberto ya les presentó a estos chicos, yo quisiera agradecerles también que hayan venido hoy, porque Rosa dejó su trabajo para venir hasta… Ella tiene una tienda que la ha cerrado para venir esta tarde. Y Bernardo, pues les puedo decir que yo que ya llevo unos cuantos años dando clase, quizás sea el mejor alumno que he tenido nunca. Hoy no es el momento para que puedan verlo tocar, pero él es un gran taporilero, también da clase de gaita y tamboril. Y bueno, el blusón que lleva me ha dicho, dilo del blusón. El blusón que lleva, bueno, pues es un blusón de ganadero, pero además de fiesta. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por sus aplausos, por su presencia. Pues sí, como abres tu corazón. Y dale amor para que sobre. No dejes que el oro de la pasión el tiempo lo vuelva pobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!